como están amigos de youtube y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo súper especial que un año más empezamos el modo navideño y qué mejor que empezar esta temporada con el tradicional parís parade 2024 así que acompáñenme a presenciar este gran recorrido del parís parís 2024 en el siguiente vídeo especial de nvc televisión chile ya empezamos a presenciar el primer globo los primeros globos desde parís para el 2024 ya comienza a aparecer el primer personaje y es mickey mouse el que se está asomando en la plaza italia la próxima hora del siguiente personaje y simba oye oye aquí debería estar el alonso porque viene su personaje favorito ya sabe cuál ahora en este momento se asoma spider-man ¡Suscríbete! 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 Ahora en este preciso momento hace su aparición Buzz Lightyear para volar la Alameda hacia el infinito y más allá ahora tienen que pasar por el cable y ahora en este preciso momento aparece Olaf de Frozen un ambiente impresionante lo que estamos viendo en este París Parade 2024 mira los nubes nos van a callar que la fuerza te consigue porque el que viene ahora es el de Star Wars, el robotcito en este preciso momento hace su aparición el Rayo McQueen son como 8 y ahora en este preciso instante aparece el personaje Furia de Intensamente ahí estoy literalmente yo cuando pierdo alguna creativa en Fortnite y ahí está pasando en la Alameda ¡Ay! ¡Se enojó! ¡Se enojó aún más! ¡Miren ellos! y en este preciso momento el gran broche de oro de este París Parade la aparición del viejito Mejero ¡Miren ellos! simplemente espectacular lo que acabamos de presenciar este gran despliegue de globos de este París Parade 2024 desde aquí, desde la Plaza Italia y bueno amigos y amigas, este ha sido sin duda una experiencia maravillosa lo que acabamos de presenciar este París Parade 2024 un espectáculo maravilloso que la verdad merece mucho la pena volver a estar aquí un año más esperemos que hayan disfrutado este nuevo video especial de NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere ¡Chao, chao!